Mayo marca la fecha del Día Internacional de los Trabajadores. Para los del sector de la salud pública en la provincia de Las Tunas, este año la jornada ha tenido connotaciones diferentes. Se han hecho festivales de carteles, se han realizado caminatas, bicicletadas, cambios de labor a tareas productivas, se han realizado también bancos de sangre móviles para que nuestros trabajadores tengan la posibilidad de ir a donar su botella de sangre para nuestro sistema de salud. Desafíos y carencias materiales para la labor asistencial han dejado huellas en una etapa pos-pandemia de la COVID-19 que estos salubristas tuneros han sabido sortear. Es reto para nosotros el sistema de salud elevar la calidad del servicio para nuestra población, fortaleciendo el trabajo del médico, enfermero de la familia. Entre otras cosas también el programa materno-infantil está por buenos indicadores el sistema de salud tunero se ha enmarcado, se ha volcado a realizar tareas diferentes desde el sindicato, incluso el sindicato apoyando. Trabajadores que asumen hoy el reto de la salud de su pueblo. Desde Las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Cubovisión Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!